No he definido en qué, lo que sí puedo decidir es que estoy puesta, que no tengo miedo, que es tiempo de candidatos y políticos, hombres y mujeres valientes, que hay que entrarle al ruedo como venga y yo como quieran quiero y donde me pongan voy. Pero no, no tengo miedo, es tiempo de políticos definidos y valientes. No hay que esperar a ver si está bonito el clima o no, hay que ir por todo. ¿Cómo en el 24 tenemos que ganar? Insisto, creo que el ingrediente principal para los que van a competir en el 24 es la valentía, porque bueno, de querer asegurar que vamos a ir a ganar, pues eso nunca ha estado asegurado. Y como panistas, cuando yo tengo muchos años de panista, más de 20, pues sé que a veces se gana y a veces se pierde y lo que es importante es ser valiente y competir. Es momento en el que México requiere a hombres y mujeres valientes que vayan por todo. Y así yo lo haré en su momento y también me parece que es tiempo de que se tomen en cuenta las mujeres de manera real, no con simulación. Que vayamos las mujeres en candidaturas importantes porque tenemos con él.